Con mi boricón sabanero, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañana en el ilumina mi sendero El lucerito mañana en el ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuadrito voy cantando mi burrito, otro tatu Con mi cuadrito voy cantando mi burrito, otro tatu Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuqui, 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 tuqui Amor a ser mi burrito que ya la voz a irá Tuqui, 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 tuqui Amor a ser mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi boricón sabanero, voy camino de Belén Con mi boricón sabanero, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito bañanero, ilumina mi sendero Lucerito bañanero, ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuadrito voy cantando mi burrito, otro tatu Con mi cuadrito voy cantando mi burrito, otro tatu Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuqui, 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 tuqui Amor a ser mi burrito, vamos a ver a Jesús Muy bonito sabanero, voy camino de Belén Muy bonito sabanero, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén